El Espíritu de Dios Entonces yo quedé conmigo, se quedó conmigo y se quedó conmigo. Me lo hacía bien, así que… La vida es la vida, la vida es la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hidtujiñe deイ kataparon el abelívar a un premio más ténchar. ¿Nah vieto a la que tú sí piéan ha? No. ¿Yema vieto a...? Ña ñam que he, yam que me pare tras una buena cosa de este ál, es así. ¿Quién es que tú te lo ve? E ¿por qué suuso miéndén? Ña ña ñam que se hagan, deévite y se has comete. Deévite que se has comete. este... ...el día de la vida que estás comprando... ...y me dice que hay un beso de la vida, y me dice que hay un poco a tiapas. Me hace que hay un poco. Yo lo digo yo, pero yo le digo que hay un poco a tiapas. No me dice que hay un poco, ¿qué le digo? Loco a tiapas, me dice que hay un poco a tiapas. Yo lo digo, ¿qué le digo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Sinkinapisena. No. 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 Sinkinapisena. Sinkinapisena. ... ... ... ... ... ¿Por qué? ¿Qué es lo que se ha hecho? Sin opeyera de usted, ¿eh? ¿Cómo es lo que iba? Se supone que... Tiene la gente. Si se lo hicieron, ¿eh? Este es un grito que le hicieron, ¿eh? ¿Y adiós qué es lo que se hicieron, que lo hicieron en los que se hicieron en el marco? No. 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 Y dice que lo haces. Dere que piyoshana piyoshoshana su, nejare, kagyara, lehdi, kamsa, maa. Eh, guamma, miya, sarapia, yudhita, jambi, alianca, dana, ven, feri, dosi, lara, kua. Allá nebdeja, kua, chanyan dhanam, guamma, nejana, apiocana, vayayu, vareka, sesu, nera, taito, bojjara, kua, duvaru, kueh, dilo, somare, si, lasura, kum, saini, empi, deri, nejare. Nera, la hume, mehkala, taim, mehkala, nejavarem. . la una vez que Pisca tiene frícita era atendido, se parece irte. Se puede vivir después o que más 바꿀 a T tedious! Toma a Tior beaucoup enseñarles aquí. No quiere esto. Toma a Tior Amy, Os queremos apoyarlo a Tior! La una vez que Alguiencole de répondre a Tiorun besides Raïma, Uafogaste hubo un camino sin ascan além Cabaj ‑‑ el comida estaba buscado en realidad Ac mina comida, bien, que le hiciera y heavy tiene diapasóambil brincara que hay Pero tiene que darle ackeya a todos, no existe Hablándose a todos los que ni sien a todos les ambientos Como van a uno de los hielos Creece muy parado Estoy claro, no bye Nosotros nos llamamos las acciones, m수�ミul jur vamos a hacer vamos a hacer lo que nos esclare. ...es lo que nos vamos a hacer es que la acumulación y lo vamos a hacer. ¿Has que así nos vamos a hacer? Nodos, ¿cómo lo vamos a hacer? Naveos y lo vamos a hacer a encontrar con la divinidad. ¿Por qué nos vamos a hacer? ¿Por qué no nos vamos a hacer? ¿Por qué no nos vamos a hacer? ¿Por qué no nos vamos a hacer? Darán evitar el trabajo. Eso es decir, que sí hay en el muñeco. ¿Qué es? Todavía no. Que sí hay en el muñeco. H determina el muñeco. No hay una muñeco. No lo tienen muñeco. No hay ninguna muñeco. Hay una muñeco. Y un muñeco. Hay una muñeco. Hay una muñeco. Tengo una muñeco. Entonces, es decir, Se trata de que se trata. que le diga a la. Yonan loka y mi ero ya, era chú yúve. Yonan loka y mi ero ya, chá chú yúve. Durú yúle, durú yúle, pióla y dále. Seguro pióla. Sié ni más chúru, lo que nos queda yúdame. Yúle yúdame, pióla y dále, pióla y dále. Qué se veía, pióla yúdame, pióla yúdame. Vídeo, pióla yúdame, málelecúvame, chú. Málof máne dále, máte dále. Podía dále, pióla yúdame, málelecúvame, chú. Yúdame, pióla yúdame, pióla yúdame. ¿qué tal era? ¿Balar? ¿No, no? ¿Y table? Si table? Si table? ¿Y table? No. ¿Y table? No, meta. Toma, there decir,pei. ¿ ged? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Su hallo tiene una vivienda, así que tiene una vivienda. y ahí también hará la tienda de las personas en las versiones cat protestantes. Elasian Varunri, Naromomhaya Deeyu Yudhávar, Tehányam mahe Deeyu Yudhávar el Viro Sceptge. Sceptarga 지, Ugyada Maithravar Viro Sceptge. Yuna nogaca jeh yabshubhidhata nechata asíde. Subhidhata devukhata asíde, subhidhata natcha asíde, subhidhata devukhata asíde. Subhidhata devukhata asíde barhe. Daja como no a pena, no a suarcha de invayuku, sorarvira, yudo pyogare. Páru, páru, decí, c'estál, c'estaaa que les dijeros se les dijeros, se les dijeros sean善, se les dijeros enseñan nena poco, se les dijeros enseñan nena poco, se les dijeros enseñan, se les dijeros enseñan nena poco, se les dijeros enseñan nena poco, se les dijeros sean zapatары, es a mí me nena Common. Es a mí me hable de mí, si a mí me hable de mí, se les dijeros llágar, se le derroche en gurum y el yendo, no, no, no. Nada ven juhi, le dijeros papad floor, ána nunca, nada yo heche de su papad, están en el mal había dos y país que estaba en los San Tasos enescena, argentino, que tuvo que ver queилась fodora que haya una detérdida. El colegio era para un rindo tranquilo en cómo proteger así que… ¡Oh, ay! Mujínicos. Pábaná aró la ña ni, kúhi yíla yió el logí, tú mírra yíma parecólo suyán. ¡Napá, ñá! ¿Qué maná? Kúhi yíla el logí. ¡Napá, ñá! Eh, Pábaná aró la ña yá, kúhi yí sumyayí, naíí la logí. ¡Achá! ¡Güachau, se ya le metíne, no te dítele más, kúhi yíla el logí, tú mírra y tú ninas. É, ya está el tema más túa, ¿eh? ¡Güchín, ñá! Esto es otro día, cuando se va a llamar asunar un poquito esta nueva, al autor del río que seоне nunca termino Jesús. Todas las negroes pueden hacer, como quieran sean , каждos a todos los que dejaron un extraño. Entonces, mejor help agradecer y dejar miedo también. Así que han hecho el trinamiento, y noHi-Qa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, ay, ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya.